Ahora sí, a comenzar la segunda parte Pistazo de Pistana, arranca el segundo tiempo en fútbol para todos Newells, le gana San Lorenzo en el nuevo gasómetro por 1 a 0 Ya vamos a recordar los suplentes de los dos equipos, a ver quiénes pueden ingresar Buffarini toca la pelota para Stracolour, se devuelve para Buffarini Buffarini que va, solito aparecía Kahnemar y no se la da Buffarini Recupera Newells Kahnemar iba por la izquierda solo, y la contra del conjunto Rosarino ahora La pelota la tiene Scocco, aquí está Nacho Scocco jugando con Cruzado que devuelve de primera Va Scocco, en la marca Alvarado rebota en Scocco, ya la tiene Miglione Sala rápido Kahnemar Aquí está Marciard Me parece a mí, o la veo o no hay buena iluminación Soy yo Es probable, ¿no? Están encendidas las luces del estadio, pero puede ser que no sea la indicada la luz La de siempre, ¿no? Sí, sí, sí Acá se veía perfecto, pero soy yo Barcini Jainse, toca la pelota para el gringo Apure, estrojo al Ursi, pelotazo del gringo Jainse jugando con Pablo Pérez Gana Prósperi Toca en la pelota para Ruiz A Villalba recuperando, juega con Rodríguez Maxi Rodríguez jugando para Cruzado y en buena esta Aquí se viene Cruzado, Cruzado que le pega La pelota se vaya y saque Saque para San Lorenzo que respira Va a rematar Cruzado Maxi Rodríguez Bueno, 14, desviado Extra cual Ursi Si usted quiere saber todo lo que pasó en la fecha y estar en el minuto a minuto con los resultados Y la información, en cualquier momento, véstase en www.fútboloparatodos.com.ar Adelantado está Kalinsky Y allí puede tener toda la información Cuando quiera y donde quiera Mirá, acá vemos dos metros de adelantado Bien sancionado Primeros minutos de la segunda parte Le está pegando la pelota Guzmán a buscarla Figueroa No puede extra cual Ursi Llega Bersini Gana por allí Kalinsky Recupera Newbels Arranca Figueroa La tiene Víctor Figueroa Está pasando Casco Este es Milton Casco Ah, Casco Por el medio Pérez Este es Pablo Pérez Pique, Coco Buena pelota para Figueroa Llega bien Para cortar al varado Estrancó al Ursi En el camino Villalba Este es Ruiz que no lo ve A Buffarini Prosperi Ahora sí Buffarini Jara espera, Jara espera Va Julio Buffarini Este con zurda cerrado De cabeza James Por dos veces de cabeza el gringo Otra vez Buffarini Marca Maxi Rodríguez La tiene Buffarini Este es Prosperi Aquí va Prosperi Suelta para Marciere Buffarini la pide Prosperi pica La hace la Prosperi Tocan para él Va Gonzalo Pica Buffarini La pide Kalinsky La pisa a Prosperi Pierde Prosperi Va a Marciere Se repliega Newbels Para salir de contra Viene la pelota para Kahneman Que va Pide en penal Pide en penal Yo no lo vi Yo no lo vi Y la contra es para Newbels Y viene con Figueroa Ahora Este Figueroa Levanta la mano Maxi Levanta la mano Maxi La pelota es para Cruzado Le pega bien con zurda A la derecha Está solo Coco Sí Es Coco Absolutamente solo Estaba Cruzado Que va al piso La gana Buffarini Para que salga otra vez A Lorenzo Ponen la pelota Para Stracoalurzi En la marca Se va Stracoalurzi Se tira como si lo hubiese matado Lo tocó Pero ahí Sí Lo sale interceptar Con la pierna equivocada Es la zurda que tiene que meter Ahí va Ahí va No la derecha La derecha hace la sacadilla Sabes que muchos Muchos jugadores Muchos jugadores Hacen eso Es un error de consejo Sí, sí, sí Es como cuando uno Define El centro que viene Si viene de la derecha Que define con la izquierda Aquí está Rodríguez Va a la fira Va a la fira Para el segundo La deja corta Para Nacho Escoto Y después pide falta Y se la dan Tiro libre Para Newell Señores Un rodillazo Me parece Un choque, ¿no? Un choque Es un choque Sí Pero es falta Empiezan a enojarse Todos con Pitana Aquí en el banco De San Lorenzo A ver quién le puede pegar Cruzado es Urdo El coco Le puede dar Y es que lo va a dar Jainse también Jainse también Zurdo también Me gusta más para un derecho 26 metros 8 A ver Martino ¿Dio algún nombre o no? No No Jainse Pérez Y Scott A ver A ver qué le dice Voy yo, voy yo, voy yo Dejame Voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Va al segundo palo Por la duda Voy yo Va el goleador Es una reunión de consorcio Dale Para centro Corto el tiro Al arco Al arco Nacho Al arco Voy a invocar el marco Es Oye Ese gol A ver Es Cosco Es Cosco Es Cosco No invocó el marco No invocó el marco Sale rápido Con el pelotazo Migliore A regala Casco También regala Lateral para San Lorenzo Vení, vení ¿A quién llamas? ¿Pérez? Sí Y a Figueroa Le daba una indicación Ah, Figueroa Sale Alvarado Toca Alvarado Es para Ruiz En la marca va Vergini Este es Kahneman Toca en la pelota Para Ruiz Otra vez Kahneman Kahneman Y el rebote Lateral, señores Se dio vuelta Pizzi Le hizo una indicación A Manuel Suárez Su ayudante Le dijo Dale, dale, ahora Se viene Pizzi Perdón Se viene Piaty a la cancha Piaty a la cancha Perfecto Ah, mirá vos qué bueno ¿Sí? ¿Quién tiene los boletos? ¿Vos? ¿Quién pensás que tiene los boletos? Tal vez Ruiz o Mariscal Tal vez Dos Jara ¿Quién crees? Jara Bueno, vamos a ver Si no es volante por volante Marciar Bufarini Bien Grave error de la defensa Dejarlo dar vuelta De cara al arco Es buena la jugada Y el intento del remate también Ahí va La levantó un poco Pero es bueno Saque de arco Eince Siempre así Neubels Perdóname Siempre se da Neubels así Y ahora lo marcan tres Pelo estás obligado De Bergini Y claro Con tres marcas Sí, se te complica Se va Alan Ruiz ¿No? Sí ¿Quién se va? Eso le iba a decir Alan Ruiz Se va a ir Alan Ruiz Ahí está haciendo la indicación Claro Pitana del cambio Se va entonces el 33 Adentro el 28 Ignacio Piatti Ignacio Piatti en la cancha Está bien No fue tan feliz Alan Ruiz Buen jugador Ahí saque de costado Para San Lorenzo Ya Piatti en la cancha Para el equipo de Pizzi Kalinski El toque para Marciar Pero es periciable Levanta en la pelota Para Bufarini Cabecea Bufarini Casto con Guzmán Metela rápida Metela rápida Le digo Guzmán Pero no se apura Ahora sí Ay, regaló Pégale Pizzi Pégale No se anima a pegarle Kalinski Olvía Guzmán antes Por eso le pedía que le pegue Marciar pone fuerte El rebote en el Pizzi Es un pulpo de origine Sí Si no tiene las patas Más largas y flacas Del fútbol argentino Pega en el corte Sí Metro 90 Para Bergin Sí, sí Alto y flaca Pero es este Tiene destreza En el mano a Manco A pesar de la altura Así que es técnicamente potable Y además Toca la pelota a Villalba La punteaba cruzado Taquea es Coco Se viene Figueroa La pide la fiera La pide la fiera La pelota es para Coco Saca a Prósperi Le dieron una patada De Luz Cruzado Cruzado Fue al varado El retro trae José Claro Lo va a molestar Y lo va a molestar Al varado Sí Sí El segundo En San Lorenzo El anterior Kalinsky La patada A ver Mirá Acá la vemos Sí Sí Lo toca El tobillo Sí Toca el tobillo La parte de atrás A ver Ganó Casco Anticipando Se viene Casco Toca a Pedro Rodríguez Devuelven para Casco Está esperando Escoco Mete en el centro Es para Escoco 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 Para Maxi Devuelve la pelota De Finan De Finan De Finan De Finan Qué linda jugada Era Una jugada hermosa De Rodríguez En el primer pase A Casco Pero notable De primera Y ahí Empiezan a dudar Quién patea Quién no patea Y Se acabó todo No hay peor enemigo Que uno mismo Por lo que marcaba Marcelo Se tomaba la cabeza Martino Claro Hay que definir Escoco La tuvo A ver Escoco apura Toque atrás Miglione Que la pica Quizá sea lo mismo que Guzmán Y no le salió Allí está Miglione Lateral Señores Para Newells Figueroa Se la deja A Veloso ¿Cuánto va? Once minutos En la segunda parte Del partido Uno a cero En favor Del equipo Del Tata Martino El oso La viene jugando Para Figueroa Este es Figueroa Contra tres La pierde Figueroa Recupera Kahneman Ya le pega Kahneman Ganan de cabeza Mete la pelota Al medio Es para Maxi Saca Alvarado Quiere Kalinsky Rebota en Kalinsky Gana Escoco Pégale Escoco Que la pica Y es buena Para Cruzado Cruzado muy zurdo Toca atrás Mete en el centro Para Escoco De Chilena El de Pifia Ya la tiene Migliore Sale rápido Migliore Tocando la pelota Para Jara Va a llegar Guzmán ¿Qué vas a decir algo? ¿No? Ah bueno No, estaba mirando El remate de Escoco Que es capaz De hacer ese tipo de goles Media chilena Chilena Cuando hay que apelar A la A la jugada rara A la pirueta Claro A la pirueta Prosperi Que le pifia de cabeza Gana Pérez Gana Pérez Escoco Qué bien que la hizo Escoco 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 Se viene Quedó corto el pase Para Figueroa Pero qué bien que la había hecho En la primera Muy bien Para marcar un detalle De lo que decía El mariscal También hace goles De cabeza Tiene dos En este torneo Sí señor Ya Hay que marcarlo Va Allí está Escoco El goleador de Newells La viene a buscar cruzado Tocan para él Llega primero Marciers Saca el pitch Y Marciers Recupera el conjunto Rosarino Le queda Pérez Levanta Pérez Pone Pérez Para Escoco Otra vez atrás A espaldas del defensor Pero no la No la Sí No la pudo empalmar de izquierda Ya está llegando muy seguido Sí Ya le está tocando Demasiado Escoco Bufarini Levanta Prosperi El rebote Va Maxi La pisa La pisa Casco Le queda Pérez Toca en la traza Ahora para Jainse Este es el gringo Jainse Mete el bochazo Arriba la pelota Para Cruzado La marca Alvarado Viene a buscar Rodríguez Nuevo mano La tiene Rodríguez Tiene el hombro Pasa Veloso Pasa Veloso Se viene Veloso Mal pase de Veloso Recupera Kahneman Baja Hace muy bien Y se viene Jainse Le queda atrás después Nacho Piatti Kalinsky Kalinsky De arremetida Le queda Guzmán Se la protege Es que Veloso Figueroa No son una Buena sociedad Baja Tiene el hombro